En el marco del segundo día de actividades del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, que este viernes arrancó su 21 edición, Adriana Logubier fue la actriz invitada a la conferencia, donación de órganos, con el fin de concientizar a la población sobre la importancia de esta noble causa. Así, el Centro Estatal de Transplantes, CETRA, de la Secretaría de Salud, junto con el GIF, presentaron la campaña Dona Sueños, Dona Vida. La actriz de cine y televisión agradeció la invitación y recordó a su padre fallecido, a quien le hubiera gustado haber beneficiado con esta causa. La estelar de la telenovela Caer en Tentación, llamó a los jóvenes a reflexionar y a que se unan como donadores a través de Almohadilla Dona. Mario Luna, un beneficiado de este programa, así como fans de la artista, le agradecieron su labor, porque están seguros que gracias a su fama, más personas sabrán de la importancia de donar sus órganos. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.